Iniciamos este vlog un poco tarde amigos, acabamos de salir de comer, comimos hamburguesa japonesa en este restaurante tan lindo Ahorita están Angie, Julio y Jera allá adentro pagando Y vamos a ir a buscar un postre que tenía muchas ganas de comer y aparte vamos a ir a buscar unos cuchillos para mi papá de cumpleaños Estamos aprovechando para hacer todo lo que no habíamos alcanzado a hacer y la verdad que cada día se siente como un regalo Como no lo habíamos planeado y ya terminamos la mudanza, ahora sí nada más es que Jera trabaje en las noches y disfrutar el tiempo que nos queda acá Porque los últimos días fueron muy pesados, Jera estaba trabajando al mismo tiempo de la mudanza y que estábamos teniendo nuestras despedidas Entonces pues así es como un regalito todo esto que pasó Al rato que lleguemos al hotel les platicamos con calma toda la resolución a los problemas Al final pues por algo pasan las cosas, no sabemos por qué pasó esto amigos Pero se solucionó lo mejor que se pudo porque definitivamente pudo haber sido mil veces peor Yo estoy que no me la creo que después de todas las despedidas, de todo lo que lloramos estamos viendo a nuestros amigos como si nada Y me estoy llevando una lección de todo esto porque había platicado con Jera en un día que la verdad me sentía muy mal, estaba muy triste Y le decía amor, no estás triste, no te duele el corazón porque a mí físicamente me duele el corazón Y él me decía amor, pues sí estoy triste porque no vamos a ver a nuestros amigos pero estoy seguro que los vamos a volver a ver Y a mí se me había hecho como que muy jalado de los pelos Y véanos amigos, aquí estamos otra vez con ellos como si nada La tía Angie le regaló a Emilia ahorita una Barbie y a bebecito un camión Andan encantados porque pues todos los juguetes ya los habíamos mandado Mira, aquí está Andan con juguetito nuevo los dos, ten mi amor ¿Cómo te sientes aquí en Japón? Bendecido Siento que nuestra despedida había sido muy apresurada Que había estado todo muy apretado con todo el tumulto de dejar todo listo para poder irnos a tiempo y con las cosas No hubo tiempo de saborearlo Exacto, o sea, todo fue muy rápido, todo fue muy de golpe, todo fue muy cansado la verdad Y siento que no sé, como que el destino nos mandó esto No es algo bueno tampoco porque realmente sí hubo una penalización por todo el problema Y la verdad es que en mi trabajo pues también yo personalmente me siento mal porque quedé mal con las fechas de transición Es un retraso de cuatro días pero pues a final de cuentas no deja de ser un retraso Pero pues también como que personalmente sí me ayudó a agarrar un respiro También pues sigo trabajando de noche lo cual es bastante pesado Por ese lado yo ya sentía la tranquilidad de que al fin ya iba a cambiar de horario y me iba a poder ajustar Entonces son cuatro días más que tengo que seguir trabajando así Pero dentro de lo que cabe pues también se prestó a que en general pudiéramos tomar una pausa Y disfrutar un poquito más realmente en nuestra despedida de Japón Amigos les acabo de editar un video donde les decía que yo no me quería ir sin comer de estas brochetas de lengua con limón que comimos con mis suegros Y adivinen qué, nos acabamos de encontrar un lugar lleno de food trucks deliciosos y me acabo de comprar una Qué emoción Vean amigos, está delicia Vamos a buscar un kakigori para los niños Que es el raspado japonés A ver agarra la primera, te doy Amar es compartir A mucha gente le da asco la lengua amigos Pero en México sí es muy común comerla Al menos en el norte ¿Quieren? ¿Quieren lengua? Lengua Están llenos, eso acabamos de comer la verdad Esto es pura gula De la mía nomás ¿Qué te pasa? Vean kakigori de uva, durazno, cola y mango Yummy Muy bien, muy bien Mami ¡Mami! ¡Mami! Música Acabamos de comprar el cuchillo de mi papá y se me olvidó que estaba grabando vlog, amigos. Está súper bonito, ya que lo hablas se los enseño. Está súper padre, estaba bien indecisa con dos, pero al final me elegí por otro que no venía por ese, de hecho. Ahorita acá anduvieron pegando el bailongo ahí abajo del sol y íbamos por un postre que tenía mucho antojo también de comer, pero la vez pasada que fuimos estaba cerrada la tienda. Ahorita estamos en Motomachi, el área más occidental que van a ver en Yokohama. Bye bye, Motomachi. Este es, amigos, el postre que me estaba saboreando. Es una cosa tan sabrosa y ahí mismo lo hacen. Qué rico se ve este de mariscos, supongo que ya va a haber muchos. Vean esa fuente de caramelo, yo no soy muy fan del chocolate, pero el caramelo... El postre, amigos, estaba agotado. Entonces pedimos bebidas de caramelo y crepas de caramelo. Oigan, ya veníamos de regreso al hotel y vimos el barco de oro de fondo, teníamos que pasar para que Mila se despidiera. Aparte, nuestros amigos Angie y Julio nos preguntan que si nos vamos a ir en taxi y le decimos no, queremos caminar todo lo que se pueda porque ya después no nos vamos a bajar de un carro para movernos de un lugar a otro. Y Julio y yo disfrutamos bastante estas caminatas, sobre todo ahorita que ya no está haciendo tanto calor. O sea, está haciendo calor, pero se fue la humedad, amigos, y la verdad es que es otro rollo sin humedad. Está riquísimo el día, para mí esto es vida. Me siento así como que estoy cargando pilas como... O haciéndose un super saiyajin, hagan de cuentas y me siento como... No lo pueden ver bien, yo sé porque la cámara no graba bien en la oscuridad, pero... Hoy escuchaban su testimonio, él sí, sí ama el calor. Ahorita está bastante agradable. El boat, mi amor. Vengo camino a casa de mi amiga Andrea a que me cobren todas las lágrimas que dejaron por mí en vano, amigos. Van a venir Dalma un ratito, Steph, Luli. Ay, qué rico. Y vamos a hacer un mini brunch. Creo que debería de llevar algo de comer. Es que bueno, es irónico llevar pan a casa de Andrea. Están de acuerdo, todo se ve delicioso. Y yo me venía rugiendo la tripa, qué vergüenza. Oigan, siempre sí llegué a esa panadería. Para no llegar con las manos vacías, aunque me dijeron que no llevara nada. Por acá está esperándome mi amiga Luli. Y nos vamos a ir en taxi. Ya la vi, ahí está. Tanto drama para nada. Sí. Tanto tiempo sin vernos. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, pues ya fui. ¿De todo bien? Fue una experiencia muy enriquecedora. ¿No me vas a saludar? No me lo vi. O sea, ya no me reconoces. ¿Quién vino? ¿Ves? Dije que iba a regresar rápido. Fueron vacaciones muy express. Muy express, como debe de ser. ¿Qué es? El brunch, no puedo decir ni siquiera que es el último Porque ya no sé cuándo es algo Último, Andrea ya no me quiere ver Dice que ya es el último Ya no más Ya se sentía muy extendida la despedida También, ¿saben? O sea, esto ya es como Es el reencuentro este Volvieron de vacaciones muy rápido Oigan amigos, le digo a Jera que estamos Cerrando ciclos porque pasamos al sushi Que es mi favorito, este que está en Marquis Aquí casi no hay opciones para niños Acá entre nos, pero Emilia está muy feliz con su Inari sushi, que es el nigiri que está Cubierto con tofu frito Y aparte les pedimos unas papas y cosas así Entonces, es este de aquí, ¿ven? Yo me pedí uno de salmón Y aparte les pedimos tamagoyaki, que es huevito Este es mi favorito amigos, es de atún Y esto aquí es como un wasabi Pero súper saladito, y luego lo exprimes Este limón y chulada Bebecito anda comiendo papas fritas Por ahí hay pescado frito, pollo frito Vean esta hermosura amigos Fari Tuna, delicioso, grasoso Por eso está ese color tan hermoso Esto lo voy a poner para que lo podamos hacer despacito y que no digas que Se me olvidaron del hotel, chamacos, pero les quiero platicar que oficialmente fuimos a comernos nuestro último tonkatsu, nuestra comida favorita japonesa, bueno, del top 3 Ayer como pudieron ver fuimos a nuestro restaurante favorito de sushi Y acabamos de regresar de comprar unos souvenirs Que nos habían hecho falta Y yo encontré estos mochis deliciosos en la estación Este es de sésamo negro Y ahorita que Gera se desocupe les voy a platicar cuál fue la resolución a todo este problema Aparte donde nos estamos quedando, en el hotel donde nos estamos quedando Abajo hay una panadería, creo que es alemana de hecho Y nosotros pasábamos y decíamos Cuando regresemos hay que comprar algo Y cuando regresamos ya estaba cerrada Pues nos tocó abiertos amigos Y también nos surtimos de panes para el cafecito al rato Ahorita van a venir Dalma y Andrea con sus respectivos esposos e hijos Para despedirse por milésima vez Yo ando recogiendo aquí la habitación Lo que pasa es que nos íbamos a ver en un parque Pero justo anunciaron que hay fuertes temperaturas Y que tengan cuidado con el golpe de calor Así que mejor nos vamos a ver aquí Aunque yo hace ratito salí Y la verdad es que está corriendo bastante viento Pero el sol sí se ve muy duro Revisé la aplicación y decía que estábamos a sensación térmica de 38 grados Con una humedad de 60 Un poquito menos que como el día que nos fuimos a tomar la sesión de fotos Porque ese día la humedad estaba más grande Yo compré estos panes dulces para comer ahorita con café Dios de mi vida, qué cosas tan deliciosas amigos Pues aprovecha ahorita y pasé a comprar para poder aquí picar algo con los amigos Mi racita querida de YouTube Pues les traigo el chisme de qué nos pasó con el tema de migratorio de Emilia La verdad es que fue algo complicado el tema en el aeropuerto Y antes que nada recomendamos siempre tener todos sus trámites en forma Nosotros teníamos un precedente que nos ayudó a la resolución del tema de Emilia En el cual nosotros sí habíamos ido a actualizar su documentación junto con la nuestra Pero hubo un malentendido en el cual no nos actualizaron la visa de Emilia Porque a ella todavía le quedaba un año y medio más o menos Cuando fuimos a actualizar las visas de los cuatro Entonces a Mireia, a José y a mí sí nos actualizaron la visa Y a Emilia nos dijeron que la teníamos que actualizar después Este tema no lo entendimos bien Y cuando revisamos por encima las fechas Todas traían la misma fecha de expiración Entonces asumimos que las cuatro estaban bien Y en realidad la de Emilia se quedó con su fecha anterior Ese fue el principal detalle La verdad es que sí nos dio miedo en el aeropuerto A pesar de que los oficiales de migración fueron muy correctos y muy respetuosos Sí se veía que tenían cierto grado de rigidez Temíamos o en sí yo temía que hubiera repercusiones graves Entonces, ¿qué pasó? No nos dejaron salir del aeropuerto por el estatus migratorio Emilia había excedido su estancia en el país de manera legal Ella estaba aquí de manera ilegal Se llama overstay, o sea que se pasó de su estancia legal Y tuvimos que ir a migración a resolverlo El proceso sí es un proceso bastante largo El tema de que, de nuevo, por nosotros tener un precedente De que sí habíamos tratado de actualizar la visa Y todo eso Pues la verdad es que fueron un poco más flexibles No quiero decir que fueron más flexibles Sino que vieron que había un precedente Y por eso aplicaron una penalización menor La cual consiste en que Emilia no puede entrar al país dentro de un año A pesar de que fue nuestra culpa A pesar de que, pues, ella es menor de edad Realmente la que incurrió en el tema es ella Yo pedí que se me pusiera la penalización a mí De ser posible Pero también me dijeron que Si pasaba el año En teoría se borraba O sea, se borraba la penalización Y quedábamos sin problemas Entonces, pues, que me iban a dar la mejor resolución Todo el proceso conlleva Este, que tienes que ir a una sección diferente De migración A donde haces tu renovación de visa Este es en otro piso Y ahí hay como un juzgado migratorio Donde tú haces tu declaración Especificas por qué Pues por qué pasó lo que pasó, ¿no? O sea, por qué nos dimos cuenta hasta la salida del país Por qué nos queríamos ir del país Este, cuándo teníamos que irnos del país Etcétera, ¿no? Gracias a Dios Ahí en migración Este, en la oficina de migración de Yokohama Me tocó el ambiente mucho más relajado Que en el aeropuerto Y la verdad es que la persona que me atendió Fue muy servicial Muy relajada Muy tranquila Pero, de nuevo La situación para nosotros Pues tuve cierto grado de suerte Porque también hubo personas Que estaba viendo ahí Que, por ejemplo Les dieron una penalización De hasta casi cinco años Sin entrar al país Yo escuché Porque había otras personas Arreglando sus temas Y en otro caso Había una Había una persona De Australia Que estaba preocupada Porque estaba Le estaban diciendo Que podía incurrir En cargos penales Ahí no entendí muy bien Porque creo que tenía que ver Con su visa de trabajo La verdad es que Pues tampoco Estaba acá como Poniendo tanta atención Porque pues cada quien Iba con su tema Pero, o sea Lo que me refiero Es tengan cuidado No porque a nosotros Nos fue bien En el tema Y lo pudimos Y pudimos agilizar el trámite No se confíen A que es algo sencillo Y se les llega a pasar Asesórense bien Con su embajada O asesórense bien Con alguna entidad responsable Que les pueda ayudar En mi caso Yo no tuve la necesidad De hablarle a la embajada Porque, como les digo Las cosas fluyeron Bastante bien y todo Pero, en el caso De que hubiera sido Algo más severo O algo más complicado Definitivamente hubiera hablado Por apoyo a la embajada Fuera de eso Pues el proceso es sencillo Es largo Y tedioso Pero es sencillo Haces una declaración De que pasó Se recolectan ellos Los hechos Por ejemplo Yo que dije que sí Que había ido A actualizarla Pero que hubo una confusión Ellos tienen registro De que yo en efecto Fui y metí mi formulario Y todo Y de hecho Ellos sacaron los formularios Y los anexaron Como parte de las copias Les enseñé mi vuelo Que fue el que no pudimos tomar Y mi nueva actualización De vuelo Comprobando que yo ya Voy de salida a México Que no pensaba Regresar a Japón Y con eso Arman toda una declaración Y un archivo A mí me tomó esto De 10 de la mañana A 3 de la tarde Y una vez que queda Validado el archivo Tiene que pasar Por diferentes secciones De migración Se revisa Y yo todavía El 6 de septiembre Tengo que ir Ya con Emilia O sea Emilia tiene que ir Aunque ella sea menor Y todo A presentarse Y concluir la declaración Y el veredicto De cuánto Va a estar Penalizada Y cómo va a correr La penalización Si me van a penalizar A ella Si me van a penalizar A mí Etcétera En teoría Ya con ella Debería ser más corto El proceso Me dijeron que era De 9 a antecitos Del mediodía De todas maneras Son 3 horas Imagínense Y en teoría Es solo Como el veredicto Y la aprobación Del formato Que dice que ya Puede salir Emilia Y que ya Arreguló Sus papeles Y están en regla Pues el proceso Es cansado El proceso Se le agrega Un tumulto De cosas Que hemos traído Como la mudanza Como despedirnos Horario de trabajo Y todo lo demás Pero pues gracias a Dios No pasó a mayores Entonces pues Ese es el chisme Mi raza Fíjese Lo hemos tratado De manejar Lo más detallado Posible Con el gobierno Japonés Para que no haya Ningún problema Para que se entienda Que fue un error Que no fue con dolo Ni que fue con Este con el afán De pues quedarnos Acá de mojados O algo así Y la realidad es esa O sea fue una confusión No deja de estar mal Y entiendo que muchas personas Van a decir No pero eso no es su culpa No es culpa de Emilia Ella es una menor de edad Es culpa de los padres Debieron de haber revisado Tienen toda la razón Fue nuestra culpa Ya casi Estamos de aquel lado Ese es el chisme Ese es el chisme Aquí nomás Estamos cafeceando Con ustedes Saludcito Con mi café frío Y se acabó Hoy en su episodio favorito Despedida números 829 Estamos aquí En el hotel Es una cargada ¿Sabes para qué lo hicimos? Para que ya no lloraran Exacto Como ya no pueden llorar Porque ya no saben Si los vamos a volver a ver o no Va a ser así como que Oh es que los vamos a extrañar Y vamos a aparecer aquí En dos semanas No es que nos deportaron De allá Sí ahora sí Ya no va a haber lágrimas Uno ya se nos secaron Dos ya los tenemos hartos Pues ya nos están corriendo Ya Ya se iban ¿Qué nos va a hacer? Y ya se puso triste No es cierto Hikari No vamos a regresar ¿A qué ciudad? Ellos están pretendiendo Tomar una foto De los niños nada más Voy a dejar que ellos tomen la foto Y yo quiero que vean ustedes Todo el caos que hay dentro De tomar una foto Corran, corran, corran Despedida oficial Nos vemos próximamente Próximamente en las mejores Exacto Bye bye Adiós Los queremos mucho Nos vemos Adiós hermosura Se le está empezando a retir El ojo derecho Cuidado Aguas que se va a retir Bravo 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 Hasta en agolimos católicos Jajaja Fue de que lo estaba bautizado A ver Que crees que el vestido Y hace la mitad Y cauchis Bye ¿Estás bien? Sí Son las vacaciones ¡Este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Este! ¡Vale! 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 Ahora sí que nos volveremos a ver Pronto Ya nadie nos cree amigos que nos vamos a ir Por eso no hay nada emotivo en estos videos No hay lágrimas Si ustedes querían llorar a moco tendido con las despedidas Pues no se va a poder No se pudo Por algo pasan las cosas Vamos a despeírnos de la tía Steph Nos vemos pronto Steph Luego les vamos a presumir la sesión que nos tomó Y les voy a dejar su contacto aquí Por si vienen a Japón Pueden agendar con ella si vengan en modo turista Pronto con todo el favor de Dios Me despido Me despides mucho de nada por favor En cuanto dejen de entrar Emilia Regresamos Si no es que venimos antes sin ella Les estaba contando por Instagram Que estamos justo frente a la Cruz Roja Yo no entendía por qué pasaban tantas ambulancias Pero cada vez que pasaba una ambulancia Bebecito Nos los hacía saber a todos O sea así estuvieras dormido Hasta Emilia la despertaba amigos En la madrugada Emi, Emi Asia, Asia Decía Emi, Emi Ambulancia, ambulancia Acabamos de despedir ya a muchos amigos La verdad es que la sensación Esta segunda vez es completamente diferente a la primera Pero estamos muy felices de haber tenido la oportunidad Dice que era que todos están hartos de vernos Probablemente sí amigos Pero se agradece esta segunda oportunidad Claro que sí Que si tenemos tiempo Siempre que tengamos la oportunidad Vamos a ver a nuestra familia Ahorita ya nos vamos Vamos a ir a cenar con Julio y con Angie Hora de cenar amigos Mientras hablamos de One Piece Por acá andan Angie y Julio Ellos son nuestro pretexto para ir a Ciudad de México el próximo año Ya se dijo No les voy a decir por qué Pero vamos a ir No queremos presionar Estamos en un restaurante De Okonomiyaki Y pedimos unas diosas fritas deliciosas Estoy demasiado llena Amigos tenemos un problema aquí Que hemos comido súper mal estos días Obviamente porque nos estamos despidiendo de toda la comida Y creo que aunque quisiéramos comer bien El hecho de estar comiendo afuera todo el tiempo Pues está algo complicado Traigo la Ergo Y me aprieta Mis finanzas amigos Son las que nos están apretando Yo ya sé que me pasé de lanza Cuando hago la carita así Y ya se me hace la papada con el mínimo esfuerzo Acabamos de regresar de la cena amigos Ya estoy empillamada Los niños están dormidos Espero que no se despierten conmigo Una disculpa porque la luz del hotel es muy mala Quería platicarles que pues hoy nos despedimos De Dalma, de Andrea Todavía mañana alcanzamos a ver a Angie y Julio Y quizás veamos a Javo Que son los que viven más cerca de nosotros La verdad es que Dios sabe por qué hace las cosas amigos Yo he intentado como que encontrar un significado Todo esto que había pasado Ya saben cómo soy Y yo decía Es que yo sé que por algo pasan las cosas Pero por qué pasó esto O sea no entiendo Ya estábamos listos Ya habíamos sentido todo lo que teníamos que sentir según yo Y platicando con mis amigas En esta segunda ocasión que nos despedimos Dijimos wow Sinceramente Palabras de mis amigas No mías Porque luego dicen que soy una burguesita exagerada Mis amigas dijeron Todas necesitábamos esto O sea esta segunda despedida Tranquilas Sencillas Ellas platicando su experiencia De cómo la Cómo fue la primera vez O sea Dalma contaba que ella lloró todo el día Lloró en el trabajo Andrá también Y muchos de ustedes quizás no lo logren entender amigos Pero el hacer este tipo de amistades En una parte donde no hay absolutamente nadie de tu familia O sea para mí Yo la siento a ellas como mis hermanas Y si nos dolió y lo sufrimos bastante la primera vez Pero esta segunda vez Todas aprendimos Que no tenemos la razón absoluta Y que el hecho de que nos estemos despidiendo hoy No significa que mañana no nos podamos ver Porque la vez pasada que nos despedimos Pensamos tal cual Yo me despido Y lo más probable es que ya no nos volvamos a ver Y dos días después Estábamos comiendo todas juntas Ja 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 Jijiji Entonces uno no sabe amigos Lo que le depara la vida Aún así Yo siento que no hay manera De que la primera despedida Hubiera podido ser diferente Algo que todas teníamos que sentir Si hay que sentir las cosas Y al mismo tiempo Hay que saber Tomarnos un poquito más A la ligera la vida Porque nada está escrito Si ustedes están pasando ahorita Por un mal momento Acuérdense que nada está escrito amigos Todo puede cambiar de la noche a la mañana Pero estamos muy felices De haber tenido esta segunda oportunidad De habernos vuelto a abrazar De habernos vuelto a reír Y de despedirnos de esta manera Tan pero tan linda Esa es la respuesta A mi pregunta De por qué pasó todo esto Nos fuimos Nos estábamos yendo Demasiado acelerados Amigos Así de jera Incluso se iba enfermo El cansancio No quiero entrar más a detalles Por si hay alguien comiendo Pero sí va Bastante mal físicamente Ha tenido tiempo un poquito Para recuperarse Igual está cansado Pero ya no tiene que estar lidiando Con el cansancio Y la mudanza Y no puedo creer que voy a decir esto Porque sí me siento triste Pero al mismo tiempo Me siento muy feliz Estoy ya Ahora sí Con los brazos abiertos Para recibir Todos los cambios buenos Que se vienen Todas las lecciones Que hay por aprender Estoy incluso Guardando en mi cuenta de Instagram Todas las cosas Que quiero hacer llegando allá Que yo creo que Desde que estaba En terapia con Ale Siempre me preguntaba En cada sesión Mira ya Ya hay algo que te ilusiona De irte Ya empezaste a ver lugares Que conocer Y yo decía No No he visto casas No quiero saber nada El tema No he buscado No bla 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 Y ya estoy en esa fase Donde ya siento un poquito De ilusión Y voy guardando Ay quiero llevar a los niños acá Quiero ir con jera A este otro lugar Entonces A jera le va a faltar esa parte Pero yo voy a tener todavía Bastantes apapachos Allá en Ciudad de México Que se los voy a transferir a él ¿Verdad mi amor? Que yo la verdad Me conformo con que este pobre hombre Ya trabaje en horario normal Con sol Pero bueno amigos Nosotros nos despedimos Porque saben qué Estamos a punto de ver El último episodio de One Piece Estamos platicando de eso En la hora de la comida Live action Big fan Big fan No ven mi dedillo Pero ahí está Yo no he visto el anime Ni he leído el manga Gerasi Yo sí voy a la par Y la verdad es que estoy Muy satisfecho Siento que Hay unos personajes Que no son 100% Adaptados A como es Pero me gustó Incluso que pasara eso Porque le da más realismo A la adaptación El tipo de adaptación Fue perfecto Pero bueno amigos Vamos a despedir el video Del día de hoy Ya mañana es nuestro Último día completo en Japón Les vamos a grabar también Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por toda su paciencia Y sus mensajes Y buena vibra Los queremos mucho Y nos vemos en el siguiente video Paigón Matabichos Y nos vemos en el próximo video